Agradecerle de antemano al señor Ramiro Vallejo por la pantalla que nos ha dado en el barrio y también agradecerle al encargado del alumbrado público, el señor Rulli porque siempre nos está colaborando con una manera, con traslado, con cambios de pantalla con los focos que están quemados y él se preocupa de los barrios, los barrios que necesitamos y a lo menos a nosotros, aparte de esas tres pantallas que nos han dado, necesitamos muchas más pantallas arriba de este lado, atrás del cerpe, necesitamos, bueno, le agradezco, como lo digo, al doctor Vallejo y también al encargado del alumbrado público que se está preocupando de todos los barrios qué necesidad tenemos con él. Nosotros apoyando a los vecinos de la zona periférica de Iacuiba, viendo siempre la necesidad de cada uno de los vecinos esta vez estamos hablando aquí con la señora Ana, coordinando el trabajo que estamos haciendo no sin antes también agradecerle aquí al personal con el que cuenta alumbrado público pese al mal tiempo nosotros tratamos de cumplir y así vamos a ir avanzando palatinamente hacerles conocer también que el día de ayer cumplimos con el trabajo también de la comunidad de San Antonio donde asistimos con reparación, traslado de pantallas e instalación de pantallas nuevas hoy también tenemos un programa de salir al área rural y le haremos conocer una vez hecho el trabajo a ustedes para que también a conocer a la población de la gestión que está haciendo nuestro alcalde una vez más agradecerles a ustedes por la preocupación de ver que la unidad de alumbrado público está cumpliendo con lo trazado por nuestro alcalde, no sin antes comprometernos con la población en general y el área rural que mediante las compras que se hagan por los medios de la alcaldía vamos a asistir a los barrios más necesitados, vamos a hacerlo paulatinamente mientras podamos seguir asistiendo a las necesidades que tienen cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!